y seguimos queridos amigos bajo la mirada amorosa del santo cristo de la grita iniciemos con mucho amor con mucha devoción esta santa novena en honor a ese cristo amoroso clavado en la cruz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén sexto día de la novena en honor al santo cristo de la grita dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos jesús al ver la muchedumbre subió al monte allí les enseñaba así felices o los que tienen espíritu de pobre porque de ellos es el reino de los cielos felices o los que lloran porque recibirán consuelo felices o los pacientes porque recibirán la tierra en herencia felices o los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados felices o los compasivos porque obtendrán misericordia felices o los de corazón limpio porque ellos verán a dios felices o los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de dios felices o los que son perseguidos por causa del bien porque de ellos es el reino de los cielos dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan los persigan y les levanten toda clase de calumnias alegrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo pues bien saben que así trataron a los pobres palabra del señor gloria a ti señor jesús las bienaventuranzas son el alma y el corazón de la doctrina de jesucristo en el evangelio el cristiano si quiere ver en verdad seguir a cristo debe vivir las actitudes y las formas de vida que propone el sermón del monte si desea conseguir la verdadera felicidad la disposición fundamental es la pobreza espiritual que consiste en el desprendimiento de todo argumento de poder de todo bien material aunque se tenga y de todo apego que nos lleve lejos de dios y del evangelio predicado por jesús las bienaventuranzas nos piden ante todo disposición interior a hacer la voluntad de dios en los acontecimientos diarios sin colocarnos como centro de lo que hacemos sino de lo que ocupe a dios en él vivimos nos movemos y existimos como claramente lo afirma san pablo en el areópago de atenas posiblemente los lo que afirma las bienaventuranzas pareciera una utopía jesucristo no sólo las presentó como camino de realización personal sino que las encarnó en su vida y los santos las pusieron por obra las bienaventuranzas resumen todo el evangelio y la vida de jesús de nazaré el caminar por esta ruta con seguridad en la vida eterna no es fácil acordémonos de la parábola de las dos sendas una está llena de abrojos de espinas y cardos y la otra de placeres bienes materiales en abundancia confort amor a sí mismo y desprecio a los demás es fácil detectar el verdadero camino oración señor ya advierto que no has propuesto otro camino para llegar al cielo ayúdame y enséñame a orar para descifrar lo que más te agrada y amar como amaste con muerte la cruz a todos los hombres por jesucristo nuestro señor amén contemplar al redentor muerto por la humanidad llorar con dolor profundo vuestros múltiples pecados llorar porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decir fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor implorar auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis de la pasión que sufrió el justo santo santo del cielo el divino salvador siendo el supremo señor y rey de cielos y tierra fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor de rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte les llegó fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso señor que alivió los dolores de quien se le acercó fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor con gran humildad recibió el cordero los latigazos de grillos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta anas siendo el juez señor y dueño de toda la humanidad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal también lo abofetearon con una gran pasión quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor los excesos que tuvieron con jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo lleva llevaron a pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al santo al divino redentor fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del gólgota pocos tuvieron piedad del dolor del condenado más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor llegó al calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó de sonudo el cordero su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en verdad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el salvador a la vista de todos fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor su madre maría santísima madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por la humanidad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor llegó el momento postrero o momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el redentor que con su muerte dio vida a la humanidad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre no me mueve mi dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor muéveme al verte clavado en una cruz escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén te adoramos cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo santo cristo de la grita santo cristo del rostro sereno te dejamos bajo tu dulce mirada y en nuestro corazón llevamos a tu corazón todas las intenciones que deseamos en esta santa novena y en esta gran adoración y gloria a ti gracias amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz y bendecida noche para todos